Entonces, hay que tenerle respeto, confianza y amor al pueblo. El problema que tienen estos conservadores fachos es que no aceptan a la gente. Son muy elitistas, son de sus círculos, de amigos, de quienes piensan como ellos, pero no conviven con campesinos, con obreros, ni siquiera con sus trabajadores, trabajadoras domésticas. Son muy insensibles. Entonces, se presenta en México un cambio como el que estamos viviendo y no saben qué hacer. Y cada vez se desesperan más. Y como querían más muertos en Acapulco y no hubieron, afortunadamente, por suerte, por protección divina, por lo que sea, más muertos, pues vamos a inventar que sí hubieron, nada más que lo estaban ocultando. Muy lamentable, Ramblón, mejor que se reúnan, les recomiendo respetuosamente que hagan una especie de congreso y que vean si han funcionado sus estrategias o no y qué tienen que hacer para que no sigan haciendo ridículo. Podrían reunirse, ahora hasta los veo ya peleados entre ellos, que elaboren una propuesta alternativa, que hagan algo y que dejen de mentir y de ofender a la gente, que no ofendan a la inteligencia. Por eso vienen las campañas que este candidato es un oportunista, que este candidato es corrupto, que este candidato es un ambicioso, que este candidato no quiere a la gente. Pues sí, pero tenemos la ventaja de que el pueblo es mucha pieza.